Hoy está con nosotros una de las mujeres que más copla mueve en Extremadura. Es una grande, tiene tres discos en el mercado. Ya nos va a cantar Muero por la Copla y ella se llama Carmen Tena. Y es el aire que respiro, es como un sueño escondido. Son revuelos de mi tierra que con la luna se encuentran dentro de mi corazón. Es un río de sentimientos, un camino de recuerdos. Son tristezas y alegrías que en mi alma han dibujado el pincel de mi ilusión. Es mi razón de vivir una locura sin fin, un equipaje que me hizo feliz. Noche es que no olvidaré donde el cariño encontré, de todos los que me quieren y están en mi ser. Muera par la Copla, lo diré mil veces, ella me dio todo y todo le di. Muero por la Copla, que lo sepa el mundo, pase lo que pase, sigo estando aquí. Y es ella quien me hace volar como gaviota entre el cielo y el mar. No puedo vivir sin ella, no he podido acostumbrarme. La solté un día de mi mano y vi como las estrellas me dejaron de alumbra. En mi razón de vivir una locura sin fin, un equipaje que me hizo feliz. Noche es que no olvidaré donde el cariño encontré, de todos los que me quieren y están en mi ser. Muera par la Copla, lo diré mil veces, ella me dio todo y todo le di. Muero por la Copla, que lo sepa el mundo, pase lo que pase, sigo estando aquí. Y es ella quien me hace volar como gaviota entre el cielo y el mar. Muero por la Copla, que lo sepa el mundo, pase lo que pase, sigo estando aquí. Muero por la Copla, que lo sepa el mundo, pase lo que pase, sigo estando aquí. Bienvenida, Carmen, que te vamos a ver muy prontito en La Zarza. Muy prontito, el sábado que viene. Con Rosario Belaira y con Raquel Palma, con ese espectáculo vuestro. En el Auditorio Municipal de La Zarza, creo que es la primera vez que vamos a ir, las tres. Así que esperamos tener mucho éxito, va a ser a las ocho de la tarde.